Leo, 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 sí. Gol, 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 gol. El día de hoy encontramos al Bayern de Múnich, que recuerden intentará ganar al Barça. Pulitariano del Piero Bastianes Basteiga Bernardo Silva Puede intentar disparar Se le va el remate Ahora juega el Bayern El cuero lo recupera el Barça Gundogan Werner Ojito que puede marcar Alessandro del Piero Golazo de del Piero Que perfora las redes del contrario Vaya crack Y suma un gol más a los 346 Que llevaba hasta ahora Manolo Se reanuda el partido Con el Bayern de Muniz Por encima en el marcador Bernardo Silva Atraviesa líneas Como un poñal Rashford Gol que suba El casillero de Rashford Con este tanto pone en tierra Golazo de por medio 2-0 en el electrónico Eso debería ser gol Y Bob Werner vuelve a demostrar su eficacia ante el gol Este no es de los que perdonan Tercer gol y la balanza ya parece inclinarse definitivamente Tres a cero Supera líneas con facilidad Werner Marca Pero si no lo tenían sentenciado ya Esto lo confirma Alessandro del Piero Leobese Werner Termina esta primera parte Que nadie esperaba Y el marcador es Buena prueba de ello Arcebi Bastianes Basteiger Werner Arcebi Werner Está en una situación de crear peligro Las pelotas del Bayern de Mónich La falta tiene más peligro Que Paquito en un bufé libre Gol Gol, 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 gol Gol Ritman con la pelota tiene varias opciones ¡Leo Messi! ¡Rasford! ¡Cabani! ¡Gundogan! ¡Va a buscar los apoyos de sus compañeros! ¡Es Vastiger! ¡Puede ser gol! ¡Buena defensa! ¡Se ha metido en botinilla antirreglamentaria! ¡Rasford! ¡Es Vastiger! ¡Cabani! ¡Al ataque el Bayern! ¡Esa la suele meter Griezmann! ¡Qué raro que Messi falle algo así! ¡Han tocado y tocado el balón pero al final lo han perdido! ¡Veremos si la mete Cavani! ¡Leo, Leo, 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 Leo Messi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Del Piero, Arcevic, Alessandro Del Piero Werner La gana el Bayern Reglamento en mano, eso falta González Balón perdido, ataca el rival Y aquí termina todo con victoria para el equipo local Que lo celebra por todo lo alto Gracias por ver el video ¡Golazo! ¡Gracias!